Cabros, ¿ustedes ajustes necesarios? Contra... Contra los volcánes con garganta Volcánes con garganta Cabros, una pasada de 4x4 cada uno ¿Quién parte? Una pura vuelta 4x4, sin repetirse Una cada uno Sin repetirse Una cada uno Dale más Estamos listos gente Enfabits, ¿estamos listos? Vale gente con la misma energía, las manos arriba cuando exploten las pistas ¡Está Enfabits en los ritmos! ¡Está en el camino, vamos todos! ¡Saludos Joaquina Camander hermano! ¡Quietos de manos arriba! ¡Qué manuelía! ¡Qué manuelía! ¿Cómo, cómo una manuelía? ¿Como estamos en la cuenta de? ¡Tres, dos, uno! Check check, más! La TRP marchando tus furios Saberito, conociste a Lucifer como un demonio Estos raperos somos mongolos Somos una calle cortada porque el retroceso Es obligatorio Diciendo mongolio Esperas que me insultes No te compro tu prototipo De raperito de Urban Rooster Vaya a seguir así Mientras te resultes Pero rapear como no te gusta Hace que vos te frustres Que vos te frustres No creo que se le note Si te frustras Se te nota en tu cara Y tus bigotes De hecho deja Que te clave la cote El rapero Urban Rooster Tu rapero Lápiz López Rappero Lápiz López Pero en estado de danse Del diablo nunca más me hable Si cometí errores Que mi alma en paz descanse Recuerda que hasta Lucifer Empezó como Ángel Empezó como Ángel Qué claro Pero igual cayó Y a pesar de no ser tan malo Urban Rooster Que mierda nos hablaron Sin un contrato Somos el rostro del urbano Que nosotros aprendimos De Kanye West Grabando los Ángeles Don Tiri Bazar Escribiendo barras en las cárceles Me llaman la KGD para Manchester Toma un vino Carmen Le digo Carpe Diems Habláis de buenas batallas Habláis de otros países Y todavía no te vay pa' Alemania No empezó como prostituta El diablo empezó como Ángel La Virgen María Empezó como prostituta No 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 Capitán, Blas, Inletable, verá su excepción entonces para ver quién pasa la cuenta de 3, 2, 1, ¡Replica! ¡Ahora es con lo más! ¡Uuuuh! ¡Cómo es! ¡Oye, ¿de ahí la movida? ¡Oye, sí! ¡Oye, sí! ¡No, cabrón! ¡Disfrutela! ¡Cabro, se van a enfrentar en un pueblo cuartos 2 vs 2! ¡Van a elegir a 2 participantes de cada equipo! ¡Vamos! ¡Hacemos! ¡Exactamente! ¡Cobre a 2-2! ¡Vamos! 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 ¡Réplica 4x4, 1 vs 1 con pista! ¡Vale! ¡Oye, con relevo libre! ¡Ah, con relevo! ¡Es 2 vs 2! ¡Ah, es 2 vs 2! Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón! ¡2 vs 2, cabros! ¡Torri, dobleo! ¡Ahora parten ustedes! ¡Torri, torri! ¡Sin relevo! ¡Empa! ¡Sin relevo! ¡Esta me la viste, marido! ¡Dorri, torri! ¡Gente! ¡El 2 vs 2, cabros! ¡Ehh! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Torri! ¡Incred花 es una malabinta! ¡Se respeta en la casa! ¡Ed queremos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¡Ya! Ustedes se bancan al backstage! Ustedes son mi fanpage! ¡Yo con la cara dedico a la Cage! ¡Me fui muy gase!! ¡Y genero rampage! ¡Hijo de mi puta! Ustedes no tienen nada! !... En el fondo yo no sé si puedo ganarte, yo soy fanface, soy el story, la historia que tengo pa contarte. No, no, ¿qué le pasó? Si a ti el de todo sabe que ella le perdió. ¿Quién será para acortarme? Pero al final no fue la manera en la que después pa contársela como dos. Por eso que se da cuenta de que se le perdió. ¿Dónde está? Pero que ella se le vio. Era que quería, pero no era por amor, porque quería mucho más cariño que aprobación. Ay, 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 este té te lo lastima. Obvio que quiere una aprobación. Quieren que te ame tu mamá, tu padre y tu mina. Estos raperos se la escriben ya no más que en la tarima. Estemos como en la biblioteca de Alejandría, tienes más cinta que vida. Yo ni cagando, hermano, yo tengo buena estructura. Yo no necesito amor, porque el amor para mí es una tortura. Imagínate que la primera mujer que te enseñó a querer ahora se llama ex y no te quiere volver a ver en pintura. La primera mujer que me enseñó a querer cuando nací metió en sus brazos. La primera mujer que te enseñó a tener junto a ti ni aguante blanco. Ay, ella acaba, que ella quiere que hacerlo. No te traves a los fermos, que no te gustaban los gestos, entonces aguantes y ahora yo vengo para hacerlo. Ah, que ya quedaron, pero que va para el fermo, que escrita no tiene que hacerlo. Critica el producto por no volver a venderlo. Último. Oh, no, oh, que vento, no sé cuánto, pero alguien a la gente le dice que le están comprando. Estos raperos no son a Hakkotis, se quemó el tirámetro, da la munición, pero no puede pararme porque fue puro hueón. Quieren poner un producto y yo soy el ponedor. ¡Bien, su fuerte aplauso para esta batalla del cuento! ¡Muchas gracias! Muchas, muchas gracias. Bueno, hermano, bacán, bacán, bacán. En su decisión, entonces, ¿quién pasa a semifinales a la cuenta de 3, 2, 1, 6 y 1? Oye, oye, gente, un nuevo aplauso para los cabros, hermano, para los consulcantes.